Se abre el telón en los cuartos Juegos para Panamericano Sao Paulo 2017. Ya arribó nuestra selección aquí al país carioca, donde en estos primeros días de clasificación, tanto en el atletismo y aquí como estamos en la natación, con la clasificación funcional. Alegría a lo que han demostrado estos atletas, ya con las ganas de estar en la cancha para llenar al país de presea, tanto oro, plata y bronce. La masificación en el deporte adaptado se demuestra en estas instancias y desde aquí de nuestra página le deseamos las mejores de la suerte a estos atletas futuros para el ciclo Tokio 2020. Que viva nuestro país Venezuela y suerte muchachos.